Desde pequeño me enseñé a trabajar Gracias a la ausencia de papá Eso me hizo más fuerte Y si de algo estoy seguro Yo seré feliz hasta la muerte Con mano firme y estudiando mucho Saqué adelante mi carrera No le debo nada a nadie, me da orgullo Deje la envidia cuando quiera Ha sido duro estar aquí tan lejos Con muchos triunfos y fracasos Esa experiencia nadie me la quita Pues al vagazo poco caso Por eso vamos a brindar Todas las penas a olvidar Porque si caigo uno mil veces Las mil me vuelvo a levantar Por eso vamos a beber Y lo mejor viene después Que vivamos el pasado atrás Y vivamos el presente como es Aquí seguimos trabajando fuerte A sol y sombra día a día No me rendiré y eso se los prometo Esa será mi garantía Ha sido duro estar aquí tan lejos Con muchos triunfos y fracasos Esa experiencia nadie me la quita Esa experiencia nadie me la quita Pues al vagazo poco caso Por eso vamos a brindar Todas las penas a olvidar Porque si caigo uno mil veces Las mil me vuelvo a levantar Por eso vamos a beber Por eso vamos a beber Que lo mejor viene después Que vivamos el pasado atrás Y vivamos el presente como es Con los programas Y vivamos el presente como es